Hasta te trajimos dulces sin azúcar, abuela, para que no te pongas mal. Ay, con las ganas que les traía, pero pues como son bien caros. A partir de ahora, se acabó el no tengo, el no me alcanza. Ya estuvo bueno de ponerle agua a los frijoles para que alcance. Y pronto, pues hasta mi jefa va a poder regresar de Estados Unidos, ¿verdad tú? ¡Ey! Y vamos a poner un negocio bien chido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A poco todo esto les alcanzó nada más alquilándose como costales? Y les creo a su abuela, ¿en qué andan? Yo sí les creo. Bueno, ahí les va la mera verdad, ¿eh? Pues resulta que el mero mero de gimnasio, el cuate de mi jefe, vio que yo era bueno para el boxeo. Y me quiso representar y me dio un adelanto, pues, para las peleas. Pues está bueno, ¿no? Salí igual de bueno que mi jefe. Pues, sí tienes de dónde heredarlo, pero, pues, ni modo. Si es así, es así. Y ahí cuando sea tu debut, nos invitas, ¿eh? Ah, sí, claro. Yo las invito, pero bueno, y luego cuando ya vaya a pelear. Ahorita con esta lana sale para la papa y para lo que necesite la güey. ¿Le vamos a llevar el resto de merca a los ojos de liga? ¿Al rato regresamos por ella o qué? ¿Te la quieres llevar en la mochila de la escuela, donde nos la revisan? Sí, sí. Pues, sí. ¿Cómo amaneció mi futura gloria del box mexicano? Bien. Sí, sí, no, sí, muy bien. Este, luego de la escuela nos vamos a ir a entrenar. Este se va conmigo. Ah, se cuidan mucho. Que les vaya bien. Mi abuelo y yo nos vamos a quedar a tener una mañana de spa. ¿Verdad, abuelo? ¿ Spa? Sí, yo por decir. Con eso de que ustedes ya se van a dedicar a mantenernos, pues... Ok. Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya. Adiós. Vámonos. Adiós. ¡Vámonos! Con cuidado. A mí ese par no me engaña. Ay, paca. No seas envidiosa con tu hermano. Ahorita va a ver. A ver. A ver. ¡Vámonos! 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 Ay... Es droga. Sí, ya decía yo. Pero ¿cómo droga? ¿Qué estaban pensando estos idiotas? Ni modo. A salvarlos de la policía. ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Ay, hijos, qué rápido regresaron Ah, es que se nos olvidó algo, abuela Sí, creo que vamos a darle todo a los ojos de liga Sí Ya regresaron por su porquería, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que iba a ser? La tiré al baño, como ves Ay, paca ¿Cómo se les ocurre, Flavio? ¿En qué estaban pensando? Esa bolsa nos iba a sacar de pobres ¿Qué está pasando, hija? No entiendo nada Estos dos tenían droga, güey ¿Quién se las dio? Diga la neta, ¿quién se las dio? Nos cayó del cielo Ay, por favor, ya no digan babosadas, ya maduren Pues se está diciendo la neta, era un regalo del cielo, pero ya Pues ya, ¿qué hacemos? La tiraste al excusado Con trabajo honesto y estudiando se puede lograr mucho más Ay, por favor ¿Qué pasa, hija? Nada, güey, nada, no puedo hablar Ay, Dios mío ¿Ya maduraron? No tan rápido, mira Vaya ¿Quiénes son? Aquí vive Isidro y Flavio Yo soy su hermana y yo respondo por ellos ¿Quiénes son? ¿La policía? Eso quisieras, mija ¿Quiénes son? Espérense Salgan, por favor O sea, ¿qué hacen aquí? ¿Qué quiere? Tranquila, señora La vamos a cuidar bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada No me toques No, voy a meter en el cuarto Acuérdense Más en el cuarto No le haga nada Déjame ¡Pas! ¡Déjame! ¡Puérdame! Estamos en contacto Pues ahora sí se nos abrió la oportunidad de ser millonarios, carnal ¿Por qué hizo eso la paca? Pues chance para cuidarnos, para que no nos pasara algo peor ¿Qué es peor que vivir a medias? Pues cuánto nos iba a durar la felicidad en las drogas ¿Cuánto tiempo iba a pasar antes de que nos metieran al tambo? Nos mataran, nos embolsaran o nos tiraran por ahí Mira, vamos a salir adelante El camino no va a ser fácil ni rápido Pero se lo debemos al jefe, a la jefa ¡Paca! Ay, no me hables de esa No, no, a ver, se la están llevando ¡No! ¡Lávenla al policía! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate tu plomazo! ¡No, no! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¿Qué es esos hombres? ¿Quiénes sean? ¡Se llevaron a su hermana! ¿Qué? ¿Quiénes sean? ¡Y dejaron ese teléfono que iban a estar en contacto! ¡Ay! ¿Qué es todo esto que está pasando, hijo? ¿Qué pasa? Bueno Sí, somos nosotros ¿Cómo está mi hermana? No le hagan nada, ella no tiene nada que ver ¿Su mercancía? Sí, sí, aquí la tenemos Se la llevamos Eran ellos, ¿verdad? Los dueños de la mercancía ¿Qué iban a aparecer? Sí, me van a mandar a una ubicación donde hay que darles la droga La droga era de ellos, la quieren de regreso A ver, pero si Pacan la tiró al descusado Pacan no va a decir nada, no es tonta Si dicen la verdad, se la echan ¿Qué vamos a hacer? Ay, mis niños El camino chueco se libra más rápido Caminando derecho ¿Saben? ¿Saben qué es lo que hay que hacer? Hay que dar parte a la policía ¿Pero nos pueden meter presos? Pues que nos metan Yo no me puedo arriesgar a que le hagan algo a mi hermana Claro, claro que no Pues vamos 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 Vamos, abuela Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de Como dice el dicho